ahora con lo que se había hecho de local storage voy a crear un service que voy a poder invocar lo medio por medio de dependency injection entonces vengo aquí a visual studio doy clic derecho aquí en el proyecto add new item y aquí le voy a poner el nombre de mi servicio le pongo la extensión cs lo agrego y ahí se agrega mi interfaz y local storage service una interfaz pública esta interfaz va a tener dos métodos el que es el set item o dos funciones el set item async y el get item async y ya con eso vengo aquí a el program cs y aquí lo que es la inyección de dependencia para la interfaz local storage service y ahora tengo que crear la clase local storage service vengo acá asimismo al proyecto le doy clic derecho a new item control v y ya tengo mi clase local storage service que lo primero que va a hacer es implementar la interfaz y local storage service de error porque no implementado los métodos que indica la interfaz y los métodos serían los que yo había puesto aquí en la página counter razor que serían estos dos básicamente los corto y vengo acá y los pego entonces aquí igual me da error porque aquí cuando está utilizando el js room time lo estaba utilizando desde acá como una inyección de dependencia pero eso ahora lo tengo que poner aquí entonces ya debería de usar js js esa variable y aquí también y como paso el contenido por aquí simplemente estoy definiendo la variable js que es de tipo y j s pero está al momento de ser utilizada no va a tener ninguna ningún valor entonces para que tenga algún valor yo tengo que poner aquí el constructor de la clase local storage service y por inyección de dependencia de blazer va a venir y aquí me va a inyectar la instancia de la clase que se ha creado al momento de que se añadió la inyección de dependencia y aquí en el programa entonces aquí sigue saliendo error porque dice private aquí tiene que ser public me parece vamos a ver si es por eso y ahí está es por eso ya tengo public en la función el método y ya con eso tengo mi clase local storage service que implementa la interfaz y local storage service ahora si regresamos acá a la página counter o el componente counter racer vemos que aquí tenemos error en la invocación a set del de la función set y tenga zinc y de que tenga zinc porque antes estaban localmente aquí pero ahora están como dentro de esta clase local storage service entonces lo que yo voy a hacer es copiar aquí el nombre de la interfaz vengo aquí y voy a utilizar la inyección de dependencia y copiar esto control c control b local storage este de aquí local storage es el que va a contener la definición de los métodos que están en la clase local hayan error en la clase local storage service y esto lo voy a poder hacer porque recuerden que aquí en programs esta es la primera clase que se ejecuta cuando comienza la ejecución de una aplicación tipo blazor este es el main la parte principal y aquí estoy definiendo los servicios que tiene en este caso aquí lo primero que la inyección dependencia ocurre es el htp client y la que yo le acabo de dar ahorita es la de local storage service que fue la clara la interfaz y la clase que crea aquí y entonces con eso lo voy a poder utilizar entonces ya lo tendría como un servicio de inyección de dependencia lo que es el acceso a mi local storage y con eso yo podría accesar al local storage desde cualquiera de los demás componentes que yo tenga los demás páginas razor o componentes razor que yo tenga simplemente utilizando la inyección de dependencia e invocando a los métodos respectivos no al set itens async o al get itens async entonces voy a ejecutar esto para ver si funciona voy aquí a counter y lo primero que voy a usar es el get local storage porque como había indicado el local storage aún así que se cierra la página va a seguir existiendo el valor que se haya almacenado entonces ahí está valor ok lo pude acceder y por ejemplo si yo vengo control c vengo aquí a la página index bueno creo que esa es la principal voy aquí a fish data y en fish data yo voy a utilizar también inyectar aquí el local storage y así mismo vengo acá voy a obtener su valor y lo voy a presentar aquí en la inicialización una vez que traiga los datos de aquí caramba que hice bueno ahí digo errores porque no voy a definir así mismo esta variable ah caramba rebate string ok ya lo tengo ahí y esto lo voy a presentar aquí en un h3 y tengo que poner aquí valor storage y el arroba para poder acceder a la variable a la variable c sharp lo ejecuto vengo a counter le hago el log get local storage valor vengo a fish data se carga y aquí asimismo acceso a el local storage con el key y con el de aquí primera clave para obtener valor que tiene valor ok entonces eso sería local storage accesando como un servicio con inyección de dependencia